Hola Magis, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis estupendamente. Pues yo aquí para haceros un vídeo sobre el próximo eclipse total de luna que vamos a tener el 8 de noviembre en el grado 16 de Tauro. Ya sabéis que este es un eclipse, el último del 2022 que se produce en el eje Tauro-Escorpio. Quedan dos eclipses más en este eje para el 2023. Uno que será un eclipse de luna en Escorpio, también el 5 de mayo del 2023 en el grado 14 de Escorpio. Y otro también de luna en Tauro el 28 de octubre del 2023 en el grado 5 de Tauro. Pero bueno, ya sabéis que el primero de esta serie de eclipses en este eje que no se producían hacía un montón de años fue en 2021, que nos dio ahí un aviso, fue el inicio. El grueso se ha producido en el 2022 pero todavía parte el 2023. Los nodos lunares se mueven en el sentido de las agujas del reloj, el resto de planetas se mueven en el sentido contrario. Tuvimos los anteriores, el anterior grupo de eclipses en el eje Sagitario-Géminis. Sabéis que fue súper ruidoso, súper escandaloso. Fue cuando comenzó todo esto del covidianismo. Tuvimos lo de Black Lives Matter, afectó mucho Estados Unidos, que incendió a toda esta gente. Estaban así como, bueno, es que Sagitario y Géminis son signos muy rudosos, ¿no? Mucho ruido, mucha escandalera, mucha revolución aquí, revolución. Y hubo muchísimo follón, muchísimo follón. Ahora estamos con el eje Tauroscorpio. Y bueno, pues tenemos toda esta movida de que si los altos precios de la energía, de la electricidad, que si faltan suministros y todas estas cosas. Bueno, y también un poco como de tema económico, la inflación que está disparada y todas estas cosas. Y los siguientes los tendremos en el eje Aries-Libra, que ya os haré un vídeo. Igual que os hice un vídeo para el eje Tauroscorpio, os haré un vídeo y os lo cuento aparte, ¿de acuerdo? Porque hoy tampoco me quiero liar hoy con esto. Bueno, eclipse total de Luna en el grado 16 de Tauro. Como siempre en este canal, que somos muy excéntricos a lo que viene siendo la astrología convencional, os voy a hablar de cosas novedosas que no os van a contar en ningún otro canal. Como por ejemplo, que tenemos dos asteroides que son muy, muy, muy importantes en este eclipse, que son Ícaro y Medusa, ¿vale? Que después os lo cuento. Los eclipses, ya sabéis, os lo he dicho más veces, siempre han sido considerados, han dado miedo a la gente, ¿no? Han sido considerados malos presagios y todo esto. A mí no me gusta decir eso, me gusta más llamarlos crisis y entenderlos como oportunidades de crecer. Y si en algo no se va a equivocar ningún astrólogo al hablar de eclipses, es interpretándonos un poco como soltar lo que ya no nos sirve y redirigirnos por otro camino, ¿no? Para nuestro mayor bien. Pero digamos que hay un poco de caos, ¿vale? El eclipse es ese caos que se produce antes del cambio, entonces siempre es una influencia desestabilizadora, es como avisos que nos va dando la vida, que nos va dando el universo, no estás bien ahí, descontentos, ¿no? Pero que nos mueven precisamente para liberarnos de lo que ya no nos sirve. Y además este eclipse con Ícaro y con Medusa ahí, pues es brutal, brutal para esto. Y además con todo el poder del cambio que tiene, ¿no? Por estar Urano conjunto al Nodo Norte. Y bueno, en este eclipse a la Luna también. Hay muchas cosas contradictorias en este eclipse. Las contradicciones en astrología, por ejemplo, el otro día en el grupo de Telegram, que tenemos un grupo de Telegram, los cotillas, los magicotillas, para hablar de astrología, de nuestras cosas, de lo que nos parece, que por cierto tenéis el link por ahí abajo, si alguien se quiere sumar, pues será muy bienvenido. Bueno, me preguntaba alguien qué sucede, por ejemplo, cuando en una sinastría, me puso el ejemplo de dos planetas cualquiera, pero de dos planetas, pero sirven para cualquier planeta, ¿no? Me dice, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos un choque Juno-Luna en longitudes y tenemos un enlace Juno-Luna en declinaciones? Y dijo alguien, bueno, pues se anularán mutuamente, ¿no? Pues no, ¿vale? En astrología nada se anula. Ahora, primero que nosotros no somos de blancos y negros, somos personas muy complejas, nuestras relaciones son muy complejas. Esta matriz en la que vivimos, loca, está llena de contradicciones también. Entonces, todas las energías, por contradictorias que sean, están ahí, y se van a hacer sentir y se van a expresar de alguna manera. En astrología siempre es así, ya sea que estéis mirando un tránsito, vuestra carta natal, una sinastría de pareja, lo que sea, todo está ahí. No hay nada aquí en este mundo que sea de blancos y de negros, ¿vale? Todo es muy confuso, todo es muy contradictorio, y nosotros mismos somos así. Bueno, este eclipse se podría decir que saca también a relucir pues nuestras propias contradicciones, ¿vale? Vitales, existenciales. Entonces, por eso, bueno, pues no nos sentimos del todo bien, nos desestabiliza, nos hace ver nuestros propios descontentos, con qué es aquello con lo que estamos nosotros descontentos en nuestra vida, en fin. Vamos a desgranarlo todo. ¿Veis que es muy potente? Además, estoy aquí encajonada, ¿me veis? Estoy aquí totalmente encajonada entre las cartas del eclipse que os he puesto. Tenéis por ahí, para empezar, una estrella de David, ¿la veis? Una estrella de David son dos grandes trinos, puestos así, formando una estrella de David que puede ser más o menos exacta, cuanto más exacta sea, más la figura geométrica, más poderlo ser grise, pero bueno, está bastante bien, está bastante potente. Y después os he puesto, pues, todos los aspectos aquí, en longitudes arriba y en declinaciones abajo. Vamos a ir desgranándolo todo porque aquí hay mucho, mucho, muchísimo tomate. Los que tengáis planetas, cualquier planeta, en el entorno del grado 16, bueno, pues, os va a afectar este eclipse, más o menos, dependiendo qué aspecto esté formando, pero os va a afectar este eclipse. A los que puede afectar más fuerte, lógicamente, es a los que tengáis planetas en ese grado 16, en Tauro o en Escorpio, también a los que los tengáis en Leo y en Acuario, pero, por ejemplo, yo he visto aquí que forma, entre otras cosas, porque este eclipse forma muchas figuras potentes de geometría planetaria, pero, entre otras cosas, forma un gran trino que va a afectar, yo creo que por estar Ceres, sobre todo en el grado 16, en lo económico, a los Virgo, los que tengáis planetas por ahí, Ceres ya sabéis que es un planeta financiero, y luego mucha transformación y quemarse uno mismo, a los que tengáis por el 16 de Capricornio, también, porque ahí tenemos justo la conjunción de Ícaro y Medusa, aparte de lo dicho, así que, bueno, yo creo que son los signos que todos le debéis de prestar atención, pero los que más serían esos, ¿vale? Tauro, Escorpio, Leo, Acuario, Virgo y Capricornio, porque justo caen las puntitas ahí también a los Virgo y a los Capricornio del Gran Trino, que, bueno, en realidad no es un Gran Trino, es una estrella de David, ¿vale? Es un eclipse, como digo, muy potente, primero porque ya lo hemos visto también en otros eclipses, que sucedía lo mismo, al estar Urano conjunto al Norte, se amplifica, digamos, su poder para el cambio, y además Urano representa, hay gente que identifica a Urano con la libertad, Urano no rige la libertad, ¿vale? Urano es la necesidad de libertad, que es diferente, la libertad en sí está regida por Júpiter, porque Júpiter rige la verdad, la sabiduría, y la verdad no será libres, ¿vale? Solo la verdad no será libres. Muchas veces, a lo mejor, personas con fuertes aspectos de Urano son el típico, un poco como rebeldes sin causa, ¿no? Tienen esa necesidad de libertad, pero a veces mal enfocada, mal dirigida, porque seguramente pues no hayan llegado al fondo de la cuestión, ¿no? De por qué esa actitud. Bueno, tenemos una luna llena. Una luna llena es cuando el sol está opuesto a la luna, y la luna llena, ya sabéis que, pues ya de por sí, una luna llena, sin eclipse, nos hace más sensibles, susceptibles, esa es la palabra, susceptibles, sensibles, ¿vale? Y además, como tenemos el sol para lo a Venus, pues digamos, esto nos puede potenciar un poco esa intimidad con nosotros mismos, ¿no? Esa sensibilidad, esa intimidad con nosotros mismos. Podemos estar un poco ñoños, también Venus está contra pablo a la luna, entonces, bueno, pues estamos así como un poco ñoñitos, con necesidad como de darnos un poco de cariñito a nosotros mismos, y al mismo tiempo con todas estas energías desestabilizadoras del eclipse brutales. Saturno está en cuadratura del sol y está paralelo al sol, las dos cosas, ¿vale? Esto vendría a ser algo contradictorio, aunque tratándose de Saturno, como es un planeta diferente a todos los planetas, que ya os lo he contado en este canal, extendidamente, verlo todos mis vídeos sobre Saturno, que yo lo llamo el boomer senil, bueno, aquí le llamamos así, si eres nuevo, pues no te asustes por cosas que oigas que digas, esta loca que dice, bueno, es eso. El sol para la Saturno nos ayuda a ver las cosas de forma más objetiva, más fría, más por lo que realmente son. Saturno es un planeta muy duro, muy frío, y las cosas las vemos ahora en su prudida realidad, pero sí es cierto que con la cuadratura, pues, y con todos los aspectos de hora lo que tenemos, podemos tener el impulso, además tenemos Urano-Luna, Urano-Luna es la repentinitis, que nos puede dar una repentinitis, en el sentido de querer hacer alguna cosa como muy impulsiva y muy repentina y tal y cual, de la que más tarde nos vayamos a arrepentir, bueno, que os lo toméis con calma, ¿vale? Lo que sí podemos hacer sin problema es empezar un poquito a experimentar, ¿vale? Experimentar con cosas nuevas, pero como estamos tan removidos por dentro, realmente lo más importante en estos momentos es calmarnos un poquito, apaciguarnos un poquito, empezar a experimentar, y luego, pues, más adelante ya se verá, ¿vale? No toméis ahora decisiones y hagáis cambios radicales porque es de esta repentina que luego, pues, podríais lamentar más adelante. ¿De verdad que tenemos un cielo increíble? Mirad, tenemos la estrella de David, pero aparte tenemos otro gran trino, porque si yo pongo aquí a Marte, que está trinando a Hermes y a Vesta y a Psyche y a Eros, o sea que tenemos tres grandes trinos en el cielo, la estrella de David más el gran trino de Marte. Bueno, muy potente, muy potente, pero sobre todo yo me quiero centrar en la estrella de David, ¿vale? La estrella de David que además forma dos cometas y las dos cometas, la cometa como figura de geometría planetaria se asocia al destino, ¿vale? Un destino ineludible, por así decirlo. Entonces, lo que yo veo en el punto de activación, por así decirlo, porque las cometas también tienen un eje de conciencia que está formado por la oposición entre el Sol y la Luna y en el caso de la otra cometa por Ceres y Orcus y Diana, ¿vale? Que lo tenemos aquí en el grado 15 de Pisces. Digamos que el foco principal de este clip está ¿Quién soy yo? ¿Vale? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué cambios tengo que hacer para ir hacia donde yo quiero ir con mi nuevo yo? ¿Vale? Y por otra parte tenemos a Ceres, que es un planeta, como os he dicho, financiero, materialista, impersonal, puramente de dinero. Tenemos a Orcus, que nos podría hablar de nuestra capacidad de materializar, de hacer dinero, ¿vale? Y tenemos a Diana, que es el asteroide de la sabiduría, de la espiritualidad, pero en general es un asteroide que yo considero positivo y que mejora todo lo que toca, a no ser que esté tocado realmente por un planeta horroroso y malísimo y maléfico, en cuyo caso se puede ver perjudicado, ¿vale? Pero bueno, está bien aspectado aquí en el eclipse. Entonces, la cosa trata un poco de eso, además que estamos en el eje de Tauro Escorpio de los recursos y Ceres precisamente nos habla de lo mismo. Tenemos conjunto al Sol, a Mercurio, a Mor, a Odin y a Venus. Amor es un asteroide, los Meiji no se han pronunciado, entonces yo no os puedo decir, yo sé que yo tengo, por ejemplo, yo tengo un eclipse planetario Urano-Mercurio, ¿no? Que no nos puede hablar de la astrología, pero en longitudes yo tengo amor conjunto a Urano y a Mercurio. Entonces, no sé, podría ser amor incondicional, yo desde luego tengo un amor incondicional por la astrología y yo lo pienso muchas veces, digo, Jovan, si yo trabajo para vivir, o sea, necesito trabajar para vivir, no soy rica ni millonaria ni nada de eso, pero si lo fuera, seguiría haciendo astrología y haría más astrología de la que hago ahora, o sea, me dedicaría 100% a aprender astrología a ser la mejor astróloga del mundo, o sea, eso sí que es un amor incondicional, ¿vale? No lo hago por dinero, aunque sea mi profesión. Entonces, un poco pensar en eso, en vosotros mismos, ¿no? Que es lo que vosotros realmente amáis, amáis en esta vida incondicionalmente y con qué os gustaría que os gustaría hacer siempre y si podéis convertir eso también en vuestra forma de ganaros la vida, ¿no? Y de sosteneros económicamente en esta matriz. Yo creo que por una parte el eclipse tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver con esto y al mismo tiempo nos puede traer también cambios, ¿vale? en el rumbo, en el rumbo financiero a nivel así como de economía más general o más global de todos. Bueno, vamos a ver Icarus y Medusa. ¿Veis que el eclipse forma un gran trino? Pues eso, una cometa, no es un gran trino, realmente es una cometa, es una ciudad, y bueno, es que es muy complicada y muy diversa la geometría planetaria de este eclipse, pero tenemos a Icarus y a Medusa. Nuevamente los Meiji no se han pronunciado, pero Icarus quería liberarse, ¿no? Icarus estaba como encerrado en la isla, no podía salir por la isla por ninguna parte, solamente como volar, ¿no? que estaba ahí con su padre Dédalo, era, que se hicieron como unas alas y tal y cual y bueno, pues escaparon con esas alas volando de la isla y Dédalo llegó, pero Icarus como que voló demasiado alto, Entonces la acera o la brea o lo que sea con lo que había pegado las alitas se derritió por el sol y se cayó. Querían escapar de la isla de Creta, creo recordar. Bueno, todas estas cosas yo las estudié cuando era pequeña. nos habla también de la necesidad de liberarnos, ¿no? Es un poco, pero se supone que luchó mucho, ¿no? Por su libertad, entonces es como la persona que se gana la libertad, porque la libertad hay que ganársela y tiene un precio, ¿vale? Tiene un precio no social, tiene un precio no personal, tiene un precio cuando te liberas de los condicionamientos, ¿no? Y del conformismo general o socialmente aceptado, pues eso se paga un precio y la verdad, estábamos hablando antes de verdad que por cierto tenemos a Júpiterito ahí trinando a Fenis y a Palas, ahora hablaremos de ello, pues bueno, pues todo tiene un precio y la libertad tiene un precio generalmente bastante alto, entonces yo creo que este clip se nos habla mucho de eso, ¿no? De romper viejas estructuras, de crear formas nuevas, de cambiar nuestras ideas limitantes, de liberarnos también de un montón de sentimientos que podemos tener negativos por estar precisamente en un rumbo, en un camino que no es el nuestro y eso también tiene un precio, ¿no? y la verdad es que si yo os puedo decir como mi experiencia personal, ¿vale? Yo tengo una cometa también en el cielo que involucra precisamente a la astrología, ¿no? Pero también tengo un montón de yos en mi carta natal y yo siempre me sentí en el mundo un pez fuera del agua, me sentí un pez fuera del agua, un pulpo en un garaje, o sea, yo no sabía exactamente por qué y me provocaba un montón de malestar porque yo tenía un trabajo que no tenía nada que ver con esto, trabajaba en oficinas con muchísimo estrés, sobre todo en algunos momentos de mi vida mucho estrés, mucho trabajo, muchas horas y la verdad es que en algunas épocas se me dio mejor, en otras épocas se me dio peor, ¿no? Pero se me llegó a dar también bastante bien y aún en los mejores momentos de mi carrera profesional, yo a mí nunca me abandonó ese, digamos, desasosiego interno o esa falta de paz interior, ¿no? Yo sabía que había algo que estaba mal conmigo pero no sabía exactamente qué es lo que era, ¿no? Y yo cuando ya me encaminé con mi cometa, con mi destino, con mi astrología, ¡uf! Paz interior, es cierto que tiene un precio, ¿vale? que renuncias a muchas cosas, renuncias a muchas cosas y pasas a ser, pues, alguien que se dedica a la astrología, al tarot, puede que no esté bien visto por mucha gente, por tu familia, a lo mejor, bueno, pues, te tiene que dar igual, o sea, o tienes que pagar un poco el precio, ¿no? Pero realmente sí que cuando te pones como en tu rumbo, en tu destino, la paz interior que alcanzas, eso no tiene precio y no os toméis esto solamente con respecto a la profesión, sino porque el eclipse os puede tocar a todos en sitios diferentes de vuestra carta, os puede afectar de forma diferente, pero tened en cuenta que todos tenemos esa capacidad de liberarnos, pero que, pues, pueden conllevar también como algunos riesgos, ¿no? Como le pasó a Icaro, que se estrelló, se estrelló y se mató, ¿vale? Pero, bueno, se podría decir que murió con honor, no muero aquí encerrado aquí en la isla esta, ¿vale? Mejor, mejor un día en libertad que una vida entera de esclavitud, ¿no? Algo importante que quiero añadir sobre Icarus es que los Migi no se han pronunciado pero han dado un adelanto y ellos se encuentran que está relacionado en desastres naturales, por ejemplo, en el huracán Catrina, os prepararé un vídeo, ¿vale? Y buscaré ahí fechas de desastres naturales y veremos cómo está situado Icarus para que veáis que no siempre la mitología hay que tomarla al pie de la letra, los Migi dicen que está relacionado en desastres naturales, realmente, bueno, el sol quemó las alas de Icarus, ¿no? Derritió la brea esta que unía las plumillas y tal y se estrelló, bueno, podríamos considerarlo un desastre natural, los Migi han dicho eso y es cierto que lo he comprobado en algunos casos y sí que está muy involucrado, entonces, tened en cuenta que todo esto ha sido un poquito que os cuento de Icarus, de Medusa, de Foenis, que es Fénix, el Fénix, la de Fénix, yo os lo voy a contar pero ni tan siquiera lo he estudiado yo en cartas natales, ¿vale? Yo voy incorporando asteroides poco a poco, incorporé a Diana, a Odin, estoy ahora incorporando así que, poco a poco, porque no me puedo poner con todo de golpe, pero algo, a lo mejor, relacionado con esto, con desastres de la naturaleza pues puede pasar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Así que tenedlo también en cuenta. Después tenemos a Medusa que está conjunta a Icarus, yo lo que os diga tomadlo con pinza, los mellinos se han pronunciado así que con pinzitas todo, pero lo que he estado leyendo hoy me ha resonado muchísimo con la situación que tenemos actualmente. Medusa pues era, se convirtió en Gárgona, ¿no? La convirtieron en Gárgona pero era muy bella, tenía dos hermanas, ella era la más bella de las tres, se relaciona con la arrogancia, con la vanidad y con malas decisiones que a lo mejor necesariamente no ha sido todo culpa nuestra, ¿no? Sino en parte culpa nuestra y en parte de otros que también tiene mucho que ver con situaciones que estamos viendo actualmente, ¿no? De personas por ejemplo niños, ancianos, etcétera que están pagando por, están siendo castigados, están pagando por los pecados de otras personas, de sus padres, su familia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Medusa relacionada con la vanidad, con la arrogancia, por ejemplo, yo he visto un tuit, bueno, se están viendo muchos, ¿no? Pero de personas, yo que sé, pues con todo esto que ha pasado de las pacuñas, ¿no? Es que los antipacuñas les deseo lo peor y no sé qué y son y que Darwin haga su trabajo y que no sé qué y no sé cuál. Luego son personas que llevan tres, cuatro ponzoñas y pumba, ¿vale? Se les da un paro cardíaco, lo que sea, se van para el Hades y ya está. Entonces, bueno, me resuena mucho con la situación que tenemos en el mundo y podría tener que ver con esto, ¿no? Realmente en la vida hay que ir en busca de la verdad, en busca de la libertad, como iba Icarus es un buen momento para ver la verdad en nosotros mismos, en quienes somos, en lo que es nuestra vida, en las experiencias que hemos tenido y mirarlos sin miedo, ¿no? Y bueno, Medusa era muy vanidosa, muy arrogante y después pues se miraba al espejo, ¿no? Y veía que era una gárgona y con el pelo lleno de serpientes que se había convertido en un monstruo, pues se trata a lo mejor un poco también de ver el monstruo en nosotros mismos, pudiera ser, pero bueno, en resumen, malas decisiones, ¿vale? Malas decisiones que se pagan, ¿vale? Que pues la vida nos castiga por ello. Tenemos muchísima geometría planetaria, tenemos también dos rectángulos de poder, involucran a todos estos planetas y a Diana, así que nada más que añadir, tenemos otro que, ah, Fénix, Fénix, el asteroide Phoenix, Phoenix, pero que hace relación a Phoenix, que lo tenemos conjunto a Palas, Palas ya sabéis que son muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas es la forma, las ideas, la forma de ver, de comprender el mundo. Esto está conjunto a Fénix, entonces es nuestra capacidad de renovarnos y de ver el mundo de otra forma diferente, ¿vale? Probablemente como el Fénix a través de nuestras dificultades de situaciones dolorosas, en nuestra vida. Esto también le pega al eclipse y esto también le pega a, os lo digo ahora mismo, ¿vale? Me voy a poner aquí el, es que vosotros lo veis más grande que yo, yo no lo estoy viendo ahora, pero, vale, a Júpiter, vale, tenemos un gran trino, el Sol en el Sur, Venus, Odín, Mercurio, amor, forma un gran trino con la conjunción de Palas, Fénix y con Júpiter, Júpiterito, Júpiterito, ya sabéis que no te da lo que tú quieres sino lo que tú necesitas, entonces, en fin, lo que necesitas a través de estas dificultades, de estas situaciones dolorosas para ti, cambias tu forma, tus ideas, tu composición, tu big picture, por ejemplo, de ver el mundo, de cómo tú entiendes el mundo, qué es Palas, vale, hay aquí una transformación de la configuración de la mente, lo que yo os decía que os comenté, creo que en el directo, digo de verdad, que el último eclipse, aunque no tenía nada que ver con esto, pues me está desfragmentando el disco duro, pues esto también es un poco así, yo creo que a nivel global podrían venir cosas a lo mejor que tienen que ver con desastres naturales o con todo esto y a mí me parece que está cerca como un cambio de guión, vale, un cambio de guión así a nivel general y a nivel global, os acordáis cuando de repente pasamos de la pantomima a lo de Ucrania en una biliceral de ojos, pues ahora también no sé, me parece que va a haber un cambio de guión potente que se aproxima que lo tenemos cerca, porque además como está ya saliendo una cantidad de porquería debajo de la alfombra que sigue saliendo y sigue saliendo, bueno, teníamos a Saturno contra Pelo Urano que todavía lo tenemos potente ahora mismo aplicando, pues va a seguir sacando porquería y se sigue pagando por los errores, equivocaciones cometidas en el pasado, pero yo creo que este eclipse puede tener que ver con eso, con cambiar las ideas, concepciones de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, muy potente, muy marcado, cambios de rumbo, combinar tu potencial, tu sabiduría, Diana, con tus recursos, con la forma de ganarte la vida, Ceres, aparte no tenemos que olvidar también, pues otros aspectos que hay en el eclipse, como los aspectos que tenemos bi-level de Marte y de Plutón, ¿vale? Que nos puede llegar también, no sé, nos puede llegar a obsesionarnos un poco con buscar objetivos personales, objetivos profesionales, a dar algunos pasos en este sentido, ¿vale? Hacer nuevas inversiones también, porque Plutón es un planeta de inversiones, es cierto que, bueno, Marte también estaba cuadrando a Neptuno, ¿no? Entonces, bueno, esto no es que vaya a durar mucho, ¿no? Pero sí que podemos a lo mejor tener una tendencia estos días a ser excesivamente críticos, duros con nosotros mismos, podemos, esto nos infunde cierta tensión o nos puede tener las energías como un poco energías físicas un poco drenadas, un poco agotadas, ¿vale? Y podemos estar ahogados, ¿vale? Con todas estas energías que hay tan potentes con el eclipse, podemos estar ahogados en un mar de nuestras propias ideas, de las viejas, de las nuevas, de nuestra creatividad, de nuestra originalidad, como digo, viendo de una forma muy diferente las cosas y esto nos puede llegar a abrumar bastante, pero por resumir, cambio de guión, ¿vale? Hay un cambio de guión en lo general, en lo global, no tiene por qué verse ahora inmediatamente, pero en breve, un cambio de guionazo fuerte para todos, ¿vale? para todos, de lo micro a lo macro. En declinaciones, como veis, tenemos todos los planetas de los que os he hablado, la luna, Urano, el nodo norte, tenemos a Saturno, que está paralelo a Hermes, se añade, en declinaciones se añade a la ecuación Hermes, que tiene que ver con Mercurio, es el alquimista, está relacionado también con el esoterismo, pudiera ser, los mellitos de vida tampoco se han pronunciado, y tenemos el sol paelo a Eros, también, yo creo que nos habla en general del potencial creativo y transformador de este eclipse, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, mis amores, dejadme vosotros en los comentarios cómo estáis viviendo estos tiempos tan interesantes que nos ha tocado vivir, mis queridos maguis, y nos los queríamos perder, como se suele decir, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, por cierto, que me resuelva un montón lo de Icarus, de la libertad y de lo climático también, la mezcla de la libertad y de lo climático, ¿sabéis por qué? porque, a ver, esta es una teoría, ¿vale? esto es una teoría con pizas, pero yo sé, yo os he hablado muchas veces, yo estoy convencida de que la matriz en la que vivimos, de que el mundo en el que vivimos está hackeado, está intervenido, yo estoy convencida de eso, ¿vale? yo estoy convencida de eso, entonces hace poco he visto, bueno, me he estado, he visto una información, una información de que podríamos tener como una especie de de doble sistema, ¿vale? como un hackeo por arriba, un hackeo por abajo, que sería algo así como una especie como de Mercaba, que formaría una especie como de Mercaba contra rotatorio, o sea, el de arriba gira en una dirección, el de abajo en otra, ¿vale? también sobre, por ejemplo, todos los que habéis visto cosas sobre Tesla, la tecnología de Tesla o los que pensáis en Tartaria, los edificios, en cómo aprovechaban la energía, tal y tal y tal, bueno, se supone que eso no se puede hacer ahora, ¿vale? o esa tecnología no funcionaría ahora porque ha habido un cambio en cómo funciona energéticamente nuestro planeta, nuestra Tierra, ¿vale? un hackeo, algo así, bueno, total, que cuando esto cambia, ¿vale? lo que pueden llamar a lo mejor así como mundanamente lo puede conocer la gente como un cambio de polaridad, pues si a veces es como que la energía va más para arriba, pues construyen cosas más altas y aprovechan la energía del éter y tal y cual. Ahora se supone que tenemos como una especie de doble, esto puede cambiar o hay quien dice que está muy cerca de cambiar, ¿vale? y una de las cosas que provoca pues son desastres naturales como la inundación de barro, inundaciones, lluvias, cosas extrañas que caen de los cielos, yo que sé, de todo, ¿vale? Entonces, fijaros si tiene relación y bueno, en el sentido de la libertad, bueno, nos liberaríamos nos liberaríamos de una matriz que funciona de una determinada manera acorde a esa energía que tiene en ese momento, ¿vale? Nos liberaríamos pero sí que implicaría pues un montón de desastres naturales, entonces, bueno, pues ahí le he encontrado yo también la relación a esto, es que en mi mente urano me curió, funciona como funciona, pero no sé, no sé, yo tengo la sensación de que se aproxima algo de eso, que no va a tardar mucho, algo de eso, lo que pasa que claro, hablar de tiempo en términos de la vida de una persona pues es, no lo sé, ¿vale? O sea, en la eternidad pues 200 años son pocos, ¿no? 300 o no son, o sea, no os podría decir tiempo, pero yo creo que no soy la única persona, ¿no? Que tiene esa sensación de que algo gordo no tardará mucho en pasar aquí en la tierra, no lo sé, lo que sí que nos dice las, lo que, de lo que sí que estoy convencida es de que nosotros tenemos capacidad creativa, ¿no? pero quizás sí es cierto que, porque yo siempre he visto la tierra como unas ruinas, ¿vale? Para mí las tierras son como unas ruinas, a pesar de que es muy bonita la naturaleza y tal y cual, que te llega como a, como a confundir, ¿no? Porque lo llevas como, lo llevas como a admirar mucho, pero en el fondo si lo fijáis bien, son como unas ruinas, unas ruinas de un mundo que algún día fue muchísimo más, más bonito, más majestuoso, más, no sé, de otra manera, en el fondo te puedes sentir así como despistado porque yo que sé, cascadas y montañas y paisajes y lagos y ríos y tal, pero que son, si te fijas bien, son un poco como, yo lo siento un poco como de juguete, como de, no sé, como, hay algo, hay algo en este mundo que no es como debería ser, que no funciona como debería de funcionar y yo esta sensación y esto lo sé desde siempre, desde que era muy pequeña yo lo sabía, yo lo intuía, lo presentía, no os puedo decir otra cosa, yo lo veo así, vale, yo sé que hay algo aquí en el mundo que no es como debería de ser y eso tiene que cambiar, vivimos en una matriz totalmente hackeada, totalmente prostituida en las ruinas de un mundo que algún día fue que no digo que el mundo anterior a lo mejor el más cercano que podamos decir trataría fuera fuera como debería ser, no, yo creo que ese mundo ya también estaba hackeado, pero bueno, cosas muy interesantes que si eso ya os dejo un canal para que veáis de YouTube sobre todas estas cosas, os puede desfragmentar muy solamente también, os lo voy a dejar en el grupito de Telegram, vale, os dejo ahora mismo, os pongo ahí el canal para que lo veáis y nada, mis amores, que feliz eclipse y que take it easy porque son energías muy en fin, divídiles, no son fáciles, no son fáciles, pero nada, que nos vemos en próximos vídeos, que os quiero mucho, muchas gracias por acompañarme como siempre, por dejarme vuestros comentarios, vuestros likes y todas esas cosas y si queréis una carta natal, una sanastría de pareja, pues nada más tenéis que escribirme que tenéis mis datos abajo de contacto y la información es poder, somos lo que sabemos, besitos mis magis, hasta luego.